El Consejo Municipal de San Gil inició sus labores en el 2023 antes de tiempo, con la realización de unas sesiones extraordinarias solicitadas por el alcalde del municipio para que se pudiera debatir en plenaria el proyecto de acuerdo de incentivos tributarios. Del artículo 91 de la ley 2277 del 2022, que genera unos beneficios tributarios a las obligaciones que los contribuyentes tienen en el municipio de San Gil y en todos los entes territoriales del país, sobre todo aquellas personas que por cuestiones de morosidad no se han podido colocar al día, precisamente con las obligaciones tributarias, para lo cual hemos venido realizando algunos estudios sobre esta iniciativa que trae el gobierno nacional y que hoy trae el Ejecutivo Municipal. Para poder analizar más de fondo este proyecto, el Consejo Municipal ya realizó una comisión de presupuesto en primer debate. El artículo 91 es bastante claro, es bastante explícito, en el cual se determina la posibilidad de que se obtenga un beneficio a aquellas personas que se encuentran en morosidad, en las diferentes obligaciones tributarias que son del orden municipal, entre los cuales podría estar lo que tiene que ver con industria y comercio, lo que tiene que ver con el predial unificado, alumbrado público, impuestos de circulación y tránsito. En este caso, pues muchas personas han estado preguntando, pero en este caso el impuesto municipal sería para el servicio público de transporte, los que se podrían ver beneficiados que se encuentren en morosidad, el impuesto sobre la tasa bomberil, las multas de tránsito y las multas del Código de Policía. Entonces, este beneficio implica hasta un 50% del gravamen por intereses en estas obligaciones tributarias para las personas que se pongan al día antes del 30 de junio del 2023. El día lunes 30 de enero se llevará a cabo un nuevo debate para finiquitar su aprobación.